Chaparrita de mi vida Los besos y las caricias que me dices y que te di Que lo dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mi Ya vienes llevando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Y muy pronto volveré No te quedes suspirando Y muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo como te lo prometí Ya vienes llevando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Y muy pronto volveré Ay, quedó claro que sí, por ahí De los temas de recuerdo, por ahí los nuevos de Nuevo León